Hola, hola, soy Reina Valenzuela, soy cantautora, escribo narrativa, escribo también poesía y estoy feliz de poder ser parte de este festival. Hemos escuchado mucho de un virus que ha atravesado fronteras y que ha cambiado nuestro mundo. Yo espero que sigamos con este compromiso de que sea la cultura la que atraviese también fronteras y que cambiemos el mundo porque es posible que todo sea en nuestro favor. Les dejo un abrazo, les dejo un abrazo y estoy feliz de poder ser parte. Sigo, sigo este Abril Cultural Salteño desde Durango, Durango, México. ¡Les abrazo!